Hola que tal amigos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Hoy es lunes, hoy es momento de repasar la actualidad Pero antes Carlos, tienes un mensaje muy importante que da Felicidades a todos los madridistas, punto final Ya no voy a decir nada más al respecto Os follasteis a la lluvia Si, se acabó la discusión Y lo más importante, oye, que ya se ha publicado el segundo capítulo de Oh My Up en el canal de Twenty Ya sabéis que estamos en el canal de Twenty de la operadora móvil Y estamos haciendo vídeos de aplicaciones, te dejamos la descripción Y sale hasta la oloje y todo Bueno pues vamos allá, arrancamos y comenzamos Esta semana tenemos bastantes noticias importantes Sabéis que tenemos presentación de productos de Apple Justo, de hecho, justo en el momento que se está publicando este vídeo Se está presentando, claro, nosotros lo tenemos que grabar antes Y no da tiempo, como veréis Claro, va a quedar raro si hablamos de... No, bueno, pues no lo hagamos Ya igual mañana oye un repaso así Nos lo saltamos Vale, venga Vamos a empezar, Carlos Empezamos por el principio Una noticia que llevamos semanas arrastrando Es el Moto Z2 Play Un terminal que hemos oído hablar mucho Pero que ahora sí ya es oficial Y sabemos absolutamente todo de este terminal Sí, y yo la verdad que estoy un poco embajonado Porque para mí es... Ya estamos Yo si tuviera que decirte... Ya estamos Para mí es el teléfono favorito que tenía del año 2016 O sea, a mí... ¿Qué tan embajonado? O sea, porque es casi igual Pues claro, como todo Pero con menos batería Que es una de las clases del Z2 Play Tú te compras un Z2 Play y tienes un gama media con una batería Que no te la acababas 626 Sigue manteniendo 5,5 pulgadas Sigue teniendo tecnología AMOLED Aumenta la RAM y aumenta el almacenamiento Que ahí muy bien Muy bien La cámara trasera de 12 Todo parece más o menos igual Tenemos carga rápida Tenemos toda la conectividad Pero la batería, como os decimos De 3.500 a 3.000 Llegan nuevos Moto Mods Pero son Moto Mods que sepas Que también los podrás utilizar con la generación anterior Total, ya hablamos... Creo que esta noticia salió también la semana pasada De que el rumor era ese Que perdía batería Algo que muchos usuarios evidentemente echaran en falta No obstante, creo que este es un terminal Con bastante buena pinta A mí últimamente lo que está haciendo Motorola Nos gusta mucho Lo de los Moto Mods Es posiblemente la mejor opción que hemos visto en el mercado Y el precio al que saldrá al mercado son 499 dólares Veremos en nuestro mercado Pero supongo que más o menos respetará un precio similar Sí, más o menos de inicio lo que costaba el Z2 Play, ¿no? Ahora lo puedes encontrar por 350 aproximadamente Así que es más o menos lo esperable Vamos a hablar otra vez del Honor 9 Porque estamos hablando prácticamente en todas las noticias Ya hemos hablado de las especificaciones Del diseño Que va a ser un lavadito de cara También del Honor 8 Pero ya parece que hay fecha Concretamente a mediados de este mes 12 de junio Se ha presentado ¿Cómo que no tenemos convocatorias esto? Porque esto es de Shanghái Y supongo que nos llevarán A la European Event Pero si es el día 12 Tienen que haber avisado ya Pero es Shanghái Yo imagino que esto lo es siempre Lo presentan en China Se tendrá más tarde Y un mes después dirán Oh, ya nos vamos a... Rotterdam Nunca has hecho una presentación en Rotterdam Sería un buen sitio para hacer una presentación A mí me encanta Rotterdam Maravillosa Pues sí, evidentemente un Honor 9 Ya repasamos también la semana pasada Un poco cuál sería la evolución Bastante continuista El Honor 8 Y algún termina que nos gustaba mucho Y estaremos pendientes Yo creo, ¿eh? Que sí que tendremos una presentación europea Con lo cual seguramente os podamos Dar la información de primera mano Ya sabéis Que cuando acudimos a estas presentaciones Primeras impresiones Lo tenéis desde el mismo día Que vamos al evento Con lo cual yo creo que está muy bien Muy bien Hablemos de... No diga juego Diga Pokémon Y vamos a hablar de Pokélan El próximo juego Estás muy hitado tú con esto No Oye, pues tú al Pokémon Hubo una temporada que jugaste fuerte Sí, sí, sí Hubo un par de semanas No, de verdad Estabas ahí en la oficina Y, oh, que desde aquí Mira que viene La Poké parada Desde aquí pillo la Poké parada Ahí, todo enganchado Pero todo se me pasó Sí Es como el Clash Royale Que tuvo una enganchada fuertísima Ya no me acuerdo O sea, el otro día me dio ganas Porque ha cambiado mucho Desde cuando jugamos Sí, sí Pero me dio un poco de perezota Bueno Pero exponerse todo Sí, exponerse, pero... Pero no Oye, Pokélan En este caso vamos a poder jugar A un juego algo distinto A lo que estamos acostumbrados Hablamos de Pokémon tradicional Sí Un juego en tres dimensiones En el cual llevaremos A uno de los Pokémon Si quieres llevar a Pikachu Y a todo el que venga Le tienes que meter hostias Como padre Es el resumen fácil Total, este es algo Joder Nintendo, estaremos atentos No hay fecha, ¿no? No hay... No, todavía no Información exacta Pero bueno Cuando tengamos más información Para Android, para iOS Pues hablaremos del tema Porque seguramente Te da mucha repercusión Cuando salga Después de todo lo que ocurrió Con Pokémon Señores Una de las noticias Yo con lo de la semana Veremos qué repercusión Acaba teniendo esto en el mercado Porque también me generan mis dudas Pero sí que es verdad Que esta semana ha sido lanzado Essential Phone Muchos de vosotros diréis ¿Esto qué es? Esto no me suena Pero si os decimos Que este es el dispositivo Lanzado por el padre de Android Es decir, por el señor Rubin Que sabe bastante del tema Pues bueno Coge más enteros, ¿no? El proyecto Y la verdad Es que mala pinta No tiene el dispositivo No, realmente es un bicho Veremos si ser un muy buen teléfono Es suficiente para vender Porque esa es otra Es difícil, ¿eh? Aparentemente es genial O sea, tenemos un 835 4 GB de RAM Buena batería Cámaras de TCMA Bitless Graban 4K Muy buen ratio de pantalla Un ratio de pantalla Muy similar No al del Mi Mix Pero intenta aprovechar Los marcos de una forma Muy espectacular Con un diseño Bastante peculiar ¿Te gusta o no te gusta? Me gusta A mí me gusta Me parece bonito Es un teléfono Es un teléfono que tendría perfectamente Evidentemente Y luego lo más destacable Es que es un teléfono Entre comillas modular Imaginámonos un poco Los motomods de Motorola Pues en este caso No se ve de una forma tan palpable En la parte superior Hay dos pines magnéticos En los cuales tiene la intención El señor Andy Rubin Y todo su equipo Que tú puedas meterle Diferentes complementos Porque solo no lo habrá hecho Solo no lo habrá hecho Una servilleta de papel Ahí lo ha mandado a China Igual sí Igual ha hecho una servilleta He hecho esto Me lo fabrican Me lo trabajáis Y han sacado una cámara 360 Que como os decimos Se conecta de forma magnética Y la puedes emparejar Un concepto modular Que ya veremos como le sale 649 dólares 699 dólares Pero está mal Sí, 700 dólares Hombre, un teléfono de gama alta Tened en cuenta El tipo de especificaciones De las que estamos hablando Pero evidentemente El precio también es de gama alta Veremos Yo tengo ganas de saber Qué sucede aquí Evidentemente No es fácil Por mucho que seas Andy Rubin El papa de Roma O Donald Trump De hacerte un hueco En el mundo de los smartphones Pero bueno Si alguien sabe de esto Es este señor Y como mínimo Le tenemos que dar ahí Un voto de confianza Totalmente Veremos cómo se comercializa Te lo das uno al voto de confianza Yo sí, se lo doy Para que esto se venderá De inicio en Estados Unidos Veremos si llega De alguna parte Pero sí que tiene buenas Si te vas de viaje a Estados Unidos Te vas a traer un Essential Phone Muy mal Para lanzar los tres Sí, pues oye Quién sabe Podríamos hacerlo Muy bien Bueno, por fin Ya tocaba Nokia Que no sé qué estabas pensando Tío Porque llevamos un montón de meses Diciendo Sacaste No, pero es verdad Estás muy envalentona El Nokia 3 El Nokia 5 Que los tienes en el El Nokia 6 Tienes las primeras impresiones En el Mobile World Congress De estos terminales Si quieres saber más Te recomiendo que le eches un vistazo Pero Nokia Han salido todos tus compañeros Esto es como la carrera Que todos han salido Y tú estabas mirando todavía Si llevabas las zapatillas Bien abrochadas Ya tocaba No tenía mucho sentido Finales de junio Por fin Analizaremos todos De verdad Porque tenemos muchas ganas De echarle el guante Que estaba muy bien Me cago en la leche Sí, no vamos a repasar Las explicaciones de todo Como os digo Echarle un vistazo Porque creo que vale la pena Y Carlos Si me permito Voy a hilar con otra noticia Que tiene Bueno, pues mucho que ver Porque hemos visto La filtración más completa De las características Del Nokia N9 Ah, del Nokia N9 Sí Ah, ¿qué pasa? Que se queda del Note 8 Digo, sí Ya se ha dicho todo Que no, Carlos A ver, seguido esta noticia De los Nokia ¿Por qué crees que será? Tierra Es que desde que llevo un iPad Están muy tontos Están muy tontos, eh Bueno, en fin A lo que vamos Sí, Nokia 9 Bueno Es un terminal que hay Sé que hay mucha gente Que lo está esperando Y no es para menos Porque hablamos de uno de los terminales Que podría ser más potente De la actualidad Con un 835 Con pantalla 4 HD Con resolución 2560 x 1440 Con lo cual Descartamos también Ratios de pantallas raros Con este terminal Hablamos de que tendría 4 GB de RAM Con cámara de 13 megapíxeles Bueno, en fin Evidentemente Es un tope de gama Por parte de Nokia Y eso es mucho decir Porque Nokia sabe hacer teléfono Sí Pero es que claro Yo quiero ya tocarlos pequeñitos Ya estás quejando No, no Pero es que es verdad Queja de quejarte Porque las especificaciones Están muy bien Pero llevamos ya Demasiados meses, tío Yo tengo ya mono de Nokia Porque a todos nos gustaron A toda la comunidad Coincidimos en que eran teléfonos Que relación que les aprecio Estaban genial Vale, pero Hay que tocarlos ya Y en base a eso Veremos cuáles son los cimientos Que han hecho Para ver la gama alta Que tal les sale Pero en verdad Hay muchas ganas De analizar Nokia En esta casa Muy bien Nuevos detalles De la pantalla Del Samsung Galaxy Note 8 Del cual ya hemos hablado Anda El Note 8 Vamos a hablarlo Sí Siempre hablamos del Note 8 Que no, ¿verdad? ¿Lo ponemos en el título? Es posible Quizás sí, quizás sí Puede ser Es que a ver Bueno, supongo lo imagináis Cuando ponemos Note 8 En el título Pues el vídeo Tiene más visitas Quiero decir Si pone ZT Blade Hay visitas Hay más con el Note 8 Hay más Evidentemente Pero porque vosotros Clicáis más Porque os interesa más Y porque no paran De salir noticias Una tras otra Y también porque salen noticias Porque la visita O sea, mirad esto ¡Ah, la vida! Esto es el pez Que se muerde la cola Entonces esto Esto de momento funciona así Oye Va a tener pantalla infinita En este caso Con una resolución 2960 por 1440 Lo que quiere decir Que lógicamente Es como un Infinity Pool Pero Es muy guapa Un poco de Mionetis Está guay Pero te pones en un hotel Sí, claro Oye Con eso quiere decir Que va a tener el mismo ratio Que el S8 Lo esperábamos menos Eso sí Nada de resolución 4K Que sí que podía ser Uno de los detalles Que muchos quizás esperábamos Para encontrar un poco más De diferencia Respecto al S8 Así que nada Lo esperábamos Total Así que nada Continuamos Con una buena noticia A esta no le puedes encontrar pegas Bueno, no sé Si le puedes encontrar pegas Las gafas de Snapchat Las Sí, claro Seguro Las espectacos Las que era en Instagram Ya se venden Pero eso no es culpa De Snapchat Instagram O sea, una gafica Ya se venden en España Con lo cual Bueno, pues llega Parece que la distribución Va creciendo Y que Snapchat Se ha tomado en serio El tema de las gaficas Que no ha quedado Como un detalle Ahí Que nosotros las analizamos Sí, he echado un vistazo A la review Porque le decimos Y molaba bastante Gracias a un suscriptor Sí, si no ¿Cómo se llama el suscriptor? No me acuerdo Por eso no lo he dicho No me acuerdo Lo siento Tiene una barba muy chula Muy guapa Tiene una barbaza Maravillosa Daban ganas de Amasarle la barba Sí, de coger la barbiga ¿Qué barbiga tiene? ¿Qué barbiga tiene? ¿Qué quisiera yo tener esa barba? Ya es Pues nada Oye Echad un vistazo a la review De verdad que es un producto Muy pero muy curioso También habíamos hablado De Nintendo Switch Una de las ventajas que tenías Que durante un largo periodo de tiempo Si quería jugar online Aunque tampoco hay muchos juegos No tenía que pasar por caja Pero era un poco beta Eso también O sea, claro que era gratis Pero también Estaban trabajando en ello ¿Esto es una buena noticia O una mala noticia? Está bien, de precio Yo creo que está bien Lo que pasa es que viene Acompañado de una mala noticia Ya Pero bueno Pero creo que es buena noticia Pero está bien Un mes 4 dólares Tres meses 8 dólares Un año 20 dólares Que si lo comparamos Con unos rivales directos Sustancialmente más económicos No es lo mismo Evidentemente sí No es lo mismo Quizá el Target Este tipo de juegos Etcétera Que Playstation O que Xbox Pero sí que me parece Un precio muy competitivo Me parece muy razonable Veremos luego Si llega exactamente igual En euros O la conversión ahí Nos meten un poquito Como hacen habitualmente Pero sí que es verdad Que me parece un precio Muy bueno Para el servicio online De Nintendo Switch Ahora La mala noticia Es que esto Debería estar Para finales De 2017 Es decir Para el último trimestre De este año Y todo hace indicar Que se retrasa Al primer trimestre De 2018 Bueno Tampoco es mucho juego Paciencia Para avanzarlo Debe ser así De Mario Kart Para sacarlo un poco de partido Y cuando saquen Algunos juegos más Ya veremos Oye Ya sabíamos que el OnePlus 5 Va a tener dos cámaras La verdad que ya habían salido Filtraciones Habían salido incluso Imágenes casi no oficiales Pero ya del render Del cuerpo Que sí que va a tener Este dispositivo Y la gran duda era Bueno La segunda cámara ¿Para qué va a servir? ¿Para qué? ¿Va a ser un zoom óptico Y jugar con el desenfoque Del tipo Xiaomi Mi 6? ¿O va a ser como el P10 Que tiene un sensor monocromo? Pues va a ser esta última Raro, ¿eh? Yo la verdad que no lo esperaba Yo pensaba lo otro, tío No me parece del todo mal Pero sí que es verdad Que lo que hemos visto En Huawei Nos gusta Pero quizá No llega al nivel De lo que nos llega a gustar Con otros dispositivos ¿No? Que le da todavía El Mi 6 mola mucho Sí, el Mi 6 mola mucho Y luego Yo qué sé El zoom óptico por 2 Del iPhone Realmente está muy bien Y esperábamos más eso Sobre todo porque Yo creo recordar Que nadie aparte de Huawei Barra Honor Había utilizado esa tecnología Con lo cual Veremos a ver Qué tal le sale Evidentemente lo analizaremos Y veremos cuál es el resultado Pero yo en lo personal Estoy un poco sorprendido Con esta lección Totalmente Vamos con otra noticia De la cual estamos hablando También casi siempre Porque es de rabiosa actualidad Como es la ubicación Del lector de huellas Del iPhone 8 Ojo, ¿eh? Lo que sí que parece Una realidad Casi confirmada Es que va a tener Un frontal muy bien aprovechado Del estilo del Samsung Galaxy S8 Del LG G6 Que parece que es la moda Y que sin duda Cambia muchísimo El diseño del dispositivo Pero ahora venimos Con el problema de Ay, Paco, Antonio Son los ingenieros Igual o sea más así Nosotros lo llevamos así Pero entonces van y le dicen Buah, Tim No te vas a creer Lo que nos ha pasado Queremos poner el lector de huellas Pero creo que nos pilla el toro Y bueno, no nos da tiempo Tim, ¿qué hacemos? ¿Nos la jugamos? ¿O lo ponemos behind? Y parece que lo van a poner Behind Por detrás Sí, sí, sí Bueno Pero es raro, ¿no? Que vayan a hacer lo mismo No tiene que ser fácil, ¿eh? No, obviamente Y que a lo mejor Que atrás bien puesto Está bien, ¿eh? O funciona bien O sea, me lo pones delante A todo el control de la ley Sí, sí, claro Pero si no funciona Como tiene que ir De igual, ponmelo detrás El año que viene Ya Dios dirá Sí, sí, sí Bueno Yo a mí me sigue Pareciendo extraño Ver un iPhone Con el lector de huellas atrás Pero bueno Veremos Tendremos paciencia No tardemos mucho En desvalar el misterio Porque poco a poco Se va acercando este iPhone 8 Y bueno Pues iremos hablando de él Porque seguro que Estarían sabiendo noticias Lo que será muy curioso es ¿Te imaginas Que el iPhone No lo saca Y sí que lo saca el Note? ¿El qué? El lector delante Hombre Tiene muchos números De que el Note Va a traer el lector delante Esto va a ser también un poco Una sacada de chorra De los dos ¿Sabes eso? Dice Vamos a aguantar la mirada A ver quién de los dos Estaba más tiempo Sí, sí, sí Pues entonces Está Samsung y Apple Diciendo Bueno Los dos Está claro que el siguiente Lo va a montar A ver quién de los dos Tiene las narices De implementarlo bien Y sacarse la chorra Porque estará muy guay O sea que consiga meter El lector de huellas Que funcione En todo frontal Chapo Claro Sí, sí Al final es Como el botón del S8 Ese delante Pero que sea el lector de huellas Rápido y eficiente Yo creo que esa es Quizá la solución perfecta Y que todos estamos esperando Y estoy convencido Que Apple lo tiene en mente A mí me extrañaría Que el lector estuvo de ataque Pero bueno Totalmente Y lo que habíamos comentado No, no, no Eso no Esto ya sabe Ya sabe Sáltatela Último Que no tengo batería Dos nuevas versiones del LG G6 Van a aparecer al mercado Esto me parece muy mal Me parece bastante mal Pero yo creo que no va a llegar aquí Ninguna de las dos Me parece muy mal Muy mal Por el nombre Por el nombre El nombre ¿A quién quieres engañar? Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿A quién quieres engañar? Os lo explico El chip Dices Van a sacar dos LG G6 El plus el pro Y te dicen ¿Qué pasa aquí? Esto va a ser la... Mejor todavía que el G6 Que es un bicharraco Que hicimos la compartida con el S8 Y hasta la cámara se lo trajinaba Por poquito Y dices Hostia, será un super terminal Pues resulta que el plus Tendrá un procesador 821 Más almacenamiento Por lo demás casi todo igual Sí Y luego tendremos la versión pro Que dice Bueno, vale, Carlos De acuerdo Este será el bueno El plus ahí se habrán colado Pues nada Va a ser igual Y en este caso va a tener Menos almacenamiento Que el otro tenía más Este se quedaría En 32 Y puede que perdiera también Alguna especificación técnica Sí Y por lo demás todo igual No, eso es como recortado ¿No? Algo quizá similar A lo que pasó con el LG G5 SE Sí Que llegó el año pasado A Latinoamérica Por ejemplo A algunos de los países Latinoamericanos Pero sí que es raro Y a mí me parece un poco Malintencionado Que cuando un dispositivo Es más recortado Que la versión original Le pongas la coletilla De pro A mí no me parece acertado Todos sabemos que pro De profesional De mejor Que siempre se ha asociado A que es algo más Pues en este caso Es algo menos No me parece bien Sí, veremos a qué país llega También os digo No creo que sea Pero estará mal igual Aunque llegue solo a Chive O a O a O a Las Bahamas Pero que igual llega algún país Que pro Viene de Pro-Wizman Y pro-Wizman Significa recortado Pro en todo No me creo nada Oye Esto es mala fe Es mala fe Ya hemos terminado Las noticias de la semana Muy atento Porque viene una semana Muy cargadita Con compartidas Muy tope de gama Con productos De realidad virtual Y otra vez Échale un vistazo Al vídeo que te vamos a dejar En la descripción En el canal de Twenty En el cual hablamos De aplicaciones Con una edición bastante guapa Un vídeo bastante distinto De lo que hacemos habitualmente Que seguro que mola Sí, todas las aplicaciones Para viajar Que sé que muchos estáis planeando Viajes Aplicaciones muy útiles Para usar Online Offline Para que vuestro viaje Sea tope de gama Que no tiene que ser un viaje Claro Siempre tope de gama Vayas donde vayas Adiós